¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la información deportiva, como siempre a través de JJ en la jugada. Pues bien, recordemos que esta niña que aparece en pantalla, Duaneis Inicerra, se coronó campeona en la categoría sub-17, en lo que tiene que ver con las pesas. En una Copa Mundo en Lima, la semana pasada, Duaneis Inicerra, una chica que nació en nuestra ciudad y que hoy por hoy representa los departamentos del Calda. Su talento la ha permitido, pues, llegar hasta allá. Y hoy por hoy se ha coronado campeona a nivel mundial. Continuemos con más informaciones. Digamos que si viene el campeonato, la Liga y Copa, Baudí-Esepor, con 16 equipos, 8 en la parte de ascenso y los otros 8 en el descenso. Deben de disputar el cupo a donde van a permanecer. El último de la A desciende a la B. Y el primero, el campeón de la B, asciende a la A. Y el campeón de la A y el campeón de la B se van a enfrentar para hacer una recopa. Gran evento que se viene. Se viene la Liga y la Copa Baudí-Esepor, categoría 2005 y 2006. Un evento que tendrá ascenso y descenso. No te lo puedes perder. 16 equipos jugarán eliminatorias para saber quién se quedará en la Liga y quién quedará en la Copa. Organiza JJ en la jugada. Construeléctricos JA, todo lo relacionado con materiales para la construcción y ferretería. Como láminas de zinc y eterniz, PVC, pinturas, tubería, herramientas y mucho más. Ubícanos en Pueblo Nuevo por la calle Sor Vázquez, parte baja, número 8A-46. Donde serás atendido por su administrador, José Ángel Ramírez. Siempre con una sonrisa y excelente servicio. Contáctanos a través del WhatsApp 315-424-1584 y al 316-605-3143. Construeléctricos JA. Ese fin de semana recordemos que habrá una capacitación de patinaje para entrenadores, profesores de educación física que se han interesado. El sábado a las 3 de la tarde en el Coliseo del Cristal. Para que asistan totalmente gratis la capacitación teórico práctico será el sábado de 3 a 5 y 30. Y el día domingo a las 8 de la mañana en el Polideportivo del Cristal. Ahí en la pista ya será la práctica con los patinadores. Dos entrenadores de la ciudad de Buenaventura vendrán a la capacitación. Organiza la escuela de patinaje de Zaheta y quienes hablan JJ en la jugada. No te olvides, viste tu casa con Credit Corona. Sí, viste tu casa con Credit Corona, las mejores cerámicas. Recuerde, viste tu casa con Credit Corona, las mejores cerámicas en la ciudad de Buenaventura. Buenaventura tiene que estar limpia y bonita. No arras que vas sobre el piso porque Buenaventura es un paraíso duro con el problema y suave con la gente. Chao y permiso.